¡Suscríbete al canal! Ya bastante conocido en la comunidad de Lord Latam Cuéntame, Rosito, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Regresando a las andanzas Ya que, como te comenté Hasta he tenido un percance de daño de área Pero ya, todo feliz, ya estoy listo Para ver las cartas y para jardear Excelente A ver, por acá tenemos la página de Quemando Maná Tenemos todas las cartas, vamos a darle un breve repaso A cada una, y lo importante acá es más que nada La opinión de él Y poquito más, comencemos con las primeras cartas anunciadas Del 21 de junio Y comenzamos con Aguas Turbias, cardumen de Quijafortes con acechar 0-2 Al jugar, inicio un ataque gratis Yo por acá pensaba en Miss Fortune ¿Tú qué tal? Sí, es como básicamente un rally ¿No? Básicamente Un rally, tal cual Y me acuerdo que cuando salió la carta Yo estaba viendo los memes estos de No puede ser que la primera carta que anuncien Tiene que ver algo con iniciar un ataque gratis Porque todo el mundo estaba harto de asir ¿No? Totalmente Salieron los memes así Del puñito este Creo que es un conejito No sé ni qué es esa serie Pero la típica meme del puño Sí, el Jordan Y el bicho cabrido Ajá Tener un rally de dos de manada Puede ser, ¿eh? Sí Ahora el siguiente es Coste 1 de Piltobrisound Felino fallido 2-1 Cuando me invocan Crea un cristal Exit En las últimas 10 cartas De tu mazo El cristal lo tenemos a la derecha Es un hechizo rápido Coste 2 Si me ves en una predicción Róbame Ojito a eso Porque ya tiene aquí Sinergia con Con lo que es Churima Obviamente que esto es Quizás un eco Si lian No lo sé Inflijo 2 de daño A los enemigos Y al nexo enemigo ¿Qué tal? Bueno Como lo ponen Las últimas 10 cartas Ahí sí Creo que No tenemos Todavía nada Que Que nos enseñe El fondo del mazo ¿No? Porque lo más cercano Sería lo de Desecha del fondo Pero no es lo mismo Desechar que predecir Entonces Como la carta Tiene que ser predicha Entonces significa Que tienes que estar En las últimas cartas Básicamente Entonces no Ahorita no hay Soporte para esto Pero Creo que hay cartas Que revuelven el mazo Como Como Estas tipo Bueno Tampoco lo revuelve tanto Como la Islas De 2 de maná Que te enseña Adeptos Y lo que no es adepto Te lo regresa el mazo Y te lo revuelve Pero Acá La verdad es que No tengo ni idea O sea Creo que esta carta Es una de las que Hay que esperar A ver que hace eco O el paciente que traiga Porque Las últimas 10 cartas Ahorita no hay forma De Si no es deep No hay una forma De llegar Hasta ahí es fácil La que vi Este La que El combito que hay por allí Fue con La coste 2 También de Piltor y Salón Creo Un hechizo ráfaga Que duplica Que da 3 copias De una carta De tu mano Y como el felino También tiene allí Sinergia con la invocación No sé si Porque coño Esa carta es prácticamente Un pack your bags Pero Coño pero más barato No sé Digo yo 2 del año Toda la mesa Si es 2 del año Toda la mesa En velocidad Rápida Y Si la predice La robas automática Entonces Si es por robarla Como está en las últimas 10 No sé cómo llegar rápido A ella Si es que ya la robaste Como tú dices La puedes clonar Si ya la robaste Pero Como está en las últimas 10 ¿Cómo llegas hacia ella? Es la pregunta Pero predecir Es aleatorio O sea Que te puedes salir Sin Ese es el tema Buscar la carta Ese es el tema Porque robar No te sirve Predecir Si Si predecirle es aleatorio Así que te agarra cualquier carta Entonces ya sería Con Churima Básicamente Hasta ahora Creo que es la única Que te flexiona Si Exactamente Exactamente Si sería un mazo de Churima Y así Cuando robas Robas de la cima O sea que no te sirve Según Tengo entendido Si no No te serviría Exacto A ver Pero acá tenemos Coste 1 Este Otra carta acechante Cría de Cersai 1-1 Temible Y bueno Ya vamos a hablar de ellas Cuando toquemos el temita De Cersai Porque por ahora Tocarlas así sin más No vale mucho Pasemos a la siguiente Bueno es que son más cartas Definitivamente Vamos a pasar directamente Si vamos a pasar a Cersai De una Cartas del 23 de Junio A ver Este Ok Primero antes de esto Donde está la palabra Clash No la tiene por acá No la pusieron por acá Bueno ya le explicaré Acechar Acechar Básicamente chicos Si abajo Si está abajo Si La tienen abajito Ah mira si está aquí abajo Abajo de las cartas Que están moviendo Exactamente Aquí está buena palabra Acechar Cuando ataque Si yo sea la primera carta En tu mazo Lanzo acechar Y otorgo más 1 De daño A todos los aliados Acechantes En todas las partes Máximo una vez Por ronda Básicamente entre comillas Esto sería como una especie De alianza Así que Pito a eso A ver Rek'Sai Coste 3 Acechante Con Un 3-6 No sé que se fumaron Acá Un 3-6 Pero bueno Cuando acecho O al atacar Otorgo más 1 A todos los aliados Acechantes En todas partes Es decir Aquí se aplica Lo de acechar Y de paso La pasiva de Rek'Sai O sea que son Dos buffos acá Si no me equivoco Y al final de la ronda Colócame en Tu mazo A primeras Y sin ver todo el kit ¿Qué te parece El campeón? O sea en estadísticas Es una locura O sea Si con Acer Ya se nos rompía la cabeza Que Los 6 de vida O sea Olvídate del ataque A Acer Los 6 de vida Lo hacían roto Porque casi nada Lo remueve La única región Que lo podía remover Y en un trade favorable Como quien dice 3 mana por 3 mana Era Noxus Con el cooling strike Sí Todas las otras regiones Tú perdías siempre el mana O sea Tú siempre ibas a perder el mana Que si gastabas 5 Que si 7 Que si O sea Y Rek'Sai Dejó un 3-6 What the fuck O sea Está broken O sea Solo en estadísticas Está broken Y si Este es uno de los campeones Que vienen Como para Romper el meta Y que todo El arquetipo este De acechar Sea bueno Oh fuck 3-6 Es muy fuerte Y si lo logras evolucionar Es un 4-7 Es una locura En estadísticas Ya es locura O sea No sé ni qué pensar De las estadísticas Es muy fuerte Es muy fuerte Y sabiendo Que hay tantos buffos Actualmente en el juego Que si Lo mezclas con Freljord Por ejemplo Con el pajarito Que le da más uno Más uno Que si le das Cualquier buffo De Jonia Cualquier buffo De estos deditos De Churima Porque es de Churima Rek'Sai No trajeron El vacío Entonces Hay tantos buffos Que hacen que esta carta Se escape del cooling strike Y cómo Te quitas Un por ejemplo 4-7 En turno 3 O sea no hay ninguna carta En el juego Que lo haga No existe Entonces Rek'Sai ahorita Lo veo broken En estadística No sé si el arquetipo Lo va a carriar Pero en estadística Está broken El temita Bueno creo yo Que por eso le dieron Tanta vida Es la coletilla Del final Al final de la ronda Colócame en tu mazo O sea que automáticamente Se guarda de nuevo O sea yo creo que Rek'Sai nunca la bajarías En curva A no ser de que la tengas 100% evolucionada Me imagino yo No sé Porque claro Es que si te la devuelves Al mazo Después para buscarla Nuevamente Está complicado ¿Me entiendes? La quieres buscar Es como una Ajá Como una Katarina Básicamente Hay que saber Cuando bajarla Porque Katarina Se regresa Cuando ataca Y Rek'Sai Se guarda Cuando ataca La diferencia De Rek'Sai Es que Como el efecto Es tanto Acechando Y tanto atacando O sea Él activa El efecto Acechar Por dos Yo creo Que dependiendo De la situación Del campo Si podría Como quien dice Para que todo Tenga más dos De ataque Porque se procuraría Dos veces Y mientras más temprano Hagas ese efecto De más dos Es como Lo soldado de Asir Es como ya tener Un Asir evolucionado Básicamente Apenas que cumples eso Se te va el mazo Pero ya todo Está en más dos Entonces yo creo Que si valdría La pena Si logras Hacer el efecto Y ya de ahí Creo que la carta Es como quien dice Como tú dices Hay que saber Cómo usarla Y cuándo Y en estadística Tranquilamente La puedes dejar En el campo Para hacer eso De una vez O la guardas En tu mano Para después El temita Que comenté ayer En los videos De Rex Allí era Que había Pocos seguidores En mi opinión O sea Para todo Un arquetipo De acechar Pero bueno Resulta que La hija de puta Esta Al evolucionar Aquí la tenemos Cuando subo El nivel Creo tres seguidores Acechantes Aleatorios En la mano Y ya vimos Que pues Tienen una curva Bastante baja Este Cuando acecho Al atacar Otorgo más uno A todos los aliados Acechantes En todas las partes Con abrumar Bueno básicamente Lo mismo que el anterior Por acá tenemos El hechizo de Rexai Que me parece bastante bueno Llamado alfa Acechar y ráfaga Para usarme Pongo una Pongo una carta De la mano Arriba de tu mazo Creo dos acechantes Aleatorios En la mano Aquí lo que yo no entiendo Es por qué tiene allí La palabra clave Acechar arriba Porque yo Yo no sé Tal vez sea un Hechizo Que también hace El efecto Acechar Así como El deluxe Tiene algún mar ¿Recuerdas? Claro Tienes razón Claro O sea que el hechizo También activa El acechar Exacto Entonces tú Como uno de los De las condiciones Para activar la carta Es poner una carta En el mazo Pones una que sabe Acechar Y ya se cumple El efecto Entonces Ahí estás haciendo Dos por uno Como quien dice Coño Ya ya entendí Mira no lo había entendido así Es igual que los efectos De deluxe Para mí Así como el hechizo Deluxe De abrumar Este tiene acechar Exacto Si si tiene sentido Tiene sentido Este la última Que tenemos por acá Es el Sexarret El titán subterráneo La recalcada Esta verga Es acechante Coste 526 Pero bueno Aquí viene lo bueno Acechar Al atacar Si tengo más 8 de poder Recibo Temible Arrollar Y por si fuese poco Escudo Antieschizos En esta Ronda Ya estos tipos Yo no sé que se metieron acá Que consumen Allá en río Pero yo no entiendo Que locura de carta O sea Esta carta Donde logre ser Así consistente El efecto este Donde logre Que sea fácil Conseguir esos 8 ataques Para que ella se bufe Si todos recordamos La carta Esta de Churima La que está montada Como un cameo Es una 6-4 Con escudo divino Ajá Cuesta 5 Es un 6-4 Y da dolor de cabeza Y es un 6-4 Ahora imagínense Un 8-6 Con temible abrumar Y escudo divino O sea Olvídense Esta carta está súper rota Donde sea consistente Sí, sí A ver Bueno, no sé Este Obviamente que tiene que funcionar Con Con ¿Cómo decirlo? Con acechar Pero Pudiese funcionar Fuera del arquetipo O sea Buff Porque por ejemplo En el video de la presentación Presentaron a Rek'Sai Con Riven Por ejemplo Por el tema De la espada del exilio Y buffear las carticas Y todo el tema Entonces No sé Ahí solo dice 8 más de poder No importa de dónde venga el poder Con tal de que ataque Con 8 más Se activa Entonces tú tranquilamente La puedes buffear con No sé Cualquier carta De estas baratas Tipo Coste 3 Sí, sí De Noxus O coste 1 de Churima Le metes 2 de esas O algo así Y Fácilmente puede llegar a 8 La cosa es ¿Qué tan fácil sería hacer eso? Y qué tan viable es Que 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 tú gastes recursos en eso ¿No? Porque la idea de Acechar La idea de que esta carta Acechar Es que Los consigue naturalmente Sin tener que gastar Cartas En dar el ataque ¿No? Entonces Supongo que Si logra ser Consistente ahí Y como máximo Tienes que gastar Un solo spell De estos de 1 De manada De lojitos Para que llegue a 8 Tranquilamente La veo broken Si Si Ya Como tú dices Ahí le intentas Hacer un combo Más refinado Como estos Oteca Típicos De De Riven Con 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 Riven O cosas así Cuando le metes a Ionia Y esto y lo otro Acá obviamente no puedes Porque es Churima Claro Pero Ya sería un poco más complicado ¿No? Ahí sí ya sería como Más deck building Que otra cosa Pero por ahora Si Como te digo O sea Si ya existe un 6 6 y 4 Con Scooby Vino Y está roto Esto tiene Scooby Vino Y tiene más vida O sea Olvídate Esta carta está Demasiado broken La Bajemos un poquito Las del 22 de junio Porque Hay otra que es un coste 6 Y Viéndola que anunciaron hoy Me parece una locura Pero bueno Esta es coste 6 El Rompeduna Cersei 3-6 O sea es increíble Porque si la comparamos con la anterior La anterior hace 10 mierdas Más que esta Solo que claro La otra tiene la condición De los 8 de daño Pero aún así O sea Mi pregunta es ¿Qué tan O sea Primeras Sin ver el resto de campeones Quiero tu opinión De ¿Qué tan lento ves tú El arquetipo? Porque claro El bufeo solo Cada vez que ataquemos O sea que si no atacamos No hacemos nada Y defender tampoco Es muy viable Porque obviamente Perdemos las unidades Eso por eso te pregunto Exacto Di Yo creo que es cuestión De con qué la vamos a mezclar Y qué otro tipo de soporte Va a tener ¿No? Porque sabemos que la piraña Es como un rally barato Exacto Demacia Ya tiene rally también Tiene ahora dos rallies Con el que ha escudo Entonces creo que ya va a depender mucho Con qué región la vamos a mezclar Para ver cuántas veces logramos atacar Y que todas las unidades se bufen tanto Al punto de que asfixien al oponente Pero en velocidades Si lo comparamos actualmente Por ejemplo Con Asiri y Delia Yo creo que Asiri y Delia Se come a Rex De vida Claro Creo que Asiri y Delia No Es demasiado rápida Para Para esto de acechar O sea mientras que tú estás pensando Que voy a atacar unas cuantas veces Para ir haciendo acechar Y buscando Que si la Rex Que si esto y lo otro Y eso de que la Rex Se te regrese al más Y no sé qué Mientras que tú haces Todas esas cosas Ya Asiri y Delia Te destruyó 30 veces la cabeza Entonces yo creo que Es un arquetipo Que se ve bueno Si salen Mejores soportes De los que están ahorita Porque por ejemplo Esa carta de 6 Que mencionas No me gusta Comparado con la otra La otra la veo Ultra Broke Si consigue el efecto Y la de 6 Es como que basura O sea como que Esa carta Demasió lenta Entonces Así Delia Se come esto vivo Los agros actuales Que son tiereses Por ejemplo Arañas O temibles O algo así Creo que tampoco Le dan tiempo a esto De que sean tan grandes Como para que importe Porque Pueden atacar Por decir Te pueden pegar 100 de ataque Pero si no tienen Abrumar Da igual Entonces Abrumar Por ahora Solo el de 6 El de 5 Y la misma Rex Y la Rex Sabemos que se regresa Al final de la ronda Entonces no es algo Que quede ahí Como presente Todo el tiempo Entonces yo creo que Van por buen camino De hacer cosas interesantes Pero Creo que se Defecaron mucho El juego En Assyrile Porque es un arquetipo Muy tóxico Y Por más que salgan Mazos O ideas nuevas Mientras que ese mazo No lo toquen Y mientras que Assyrile Sigue existiendo Todo lo que es Así lento Le pasa por encima O sea Assyrile Le va a ganar muy rápido Si, si A ver bueno Ya que lo mencionas Y ya saliendo del tema De Rex Porque A ver El resto de cartas Tampoco merecen Mucha atención Ya me comentaste Assyrile Pero fuera de eso ¿Qué esperas allí En tema de nerfeos? Fuera de Cerca tipo O sea Por ahora Digamos que Si Ya Rayo Lova Y Tiró el Comunicón En red Y todo esto Si ya nos Escucharon Si ya nos Leyeron Si ya De verdad Los developers Ahora si van Encaminados A lo que La comunidad Necesita No es tanto Como quien dice Nosotros somos Gamers Y nosotros Queremos que Hagan esto Dejamos jugar O sea No es eso Es que Hay cartas O Arquetipos Que de verdad Son tóxicos Para el juego en general No importa si tú eres nuevo No importa si tú eres competitivo No importa si eres casual Si juegas solo contra la EA O sea No importa si eres laboratorio O sea Hay cosas Que nos afectan a todos Entonces Muchas de esas cosas Son Como quien dice Condiciones de victoria En la que Tu oponente No interactúa Casi nada contigo En este caso Por ejemplo Si Lissandra Cumple su vigilante Te puede tirar Tres vigilantes En un solo turno Y tú En realidad No hay mucho Que puedas hacer Te borra el mazo Y lo más probable Es que vas a perder Porque Estás condicionado Supongamos que tengas Un campeón en la mano Y uno en el campo Estás condicionado A todos los turnos A hacer esa carta Siempre Porque si no Te quedas sin mazo Entonces Eso es tóxico Porque es muy fácil Lograrlo Por la matrona Entonces Si fuera más difícil Te digo Ah bueno Es un mazo de combo Es difícil hacer el combo Pero no Es todo lo contrario Es fácil hacerlo Entonces El vigilante Hay que tocarlo No sé Qué van a tocar Del vigilante No sé si van a tocar La matrona No sé qué van a tocar Pero Hay que hacer algo Para que No sea tan fácil Ganar por el vigilante Hay que tocar Obviamente A Sirelia Hay que tocar Desde mi punto de vista Mazos Que Han tenido Demasiados meses Siendo tierese Como Tresnasus Tresnasus Es una carta Que cuando Nasus salió Yo dije que Mientras que Sita Hush Totalmente Desde mi punto de vista No iba a ser broken Pero Este juego Como no tiene tutores O buscadores Como en otros juegos Que te deja buscar Cartas del mazo Lastimosamente Por más que Sita Hush Si no lo robas Igual el Nasus Te va a ganar Entonces Que el Nasus Le gana sus counters Que por eso Es que el Nasus Está roto Creo que hay que Seguir haciéndole Cosas al mazo De Nasus Y ya creo que No es tanto El problema El Nasus Sino la Atrocidad Porque al final De cuentas Casi siempre Te van a ganar Por la atrocidad Entonces No sé si hacer Atrocidad lenta Sea el Nerfeo que falte Porque ya le subieron El coste Pero sigue siendo rota Se sigue haciendo En turno 10 El combo de Nasus Con atrocidad Y Ezreal Driven Solo te puede ver Como no puede hacer nada Contra Ezreal Driven En turno 10 Te hacen el Nasus Tú intentas tirar Un spell Para tocarlo Para que el Nasus Esté golpeado Y tú puedas hacer La carta 3 Después de eso Pero te tiran La atrocidad de una vez Entonces tú te quedas Así como que Ok perdí Entonces Hacer la atrocidad lenta Creo que Beneficia Muchos masos Que normalmente No pueden hacer nada Con el intercambio Bajedrés Tipo Si yo intento Matar al Nasus O sea tal vez Si puedo matar al Nasus Pero me contesta Con atrocidad Entonces perdí Entonces Mientras que la atrocidad Sea lenta No se da Ese intercambio De ok Le voy a tirar Venganza Pero me tira Atrocidad y perdí Pero ahora Como es lenta Entonces ya ahora Si el Nasus Si se va a morir Entonces ahí ya Deck building Ayudaría mucho Porque existe una carta De uno de manada De islas Que cuando baja Una unidad Baja con escudo Entonces Implementar Ese tipo de cosas Hace que la gente Piensa en deck building Pero ahorita Ese Masus No necesita hacer nada O sea Ese Masus Te tira El Nasus gigante Te tira La atrocidad Y te ganó Entonces creo que Desde mi punto de vista Esos tres Ahorita Como mínimo Esos tres Tres Nasus TLC Que es el de Lisandra Con vigilante Y obviamente Así de liar Esos tres Masus Si no los tocan El meta va a quedar igualito Y ya de ahí Pues A saber Qué Maso O qué carta nueva Va a estar rota Porque Si te das cuenta Están teniendo Un mal balance En cuanto a control Las cartas de control De removal No le siguen El paso A la velocidad De los agro O de los midrange Entonces Ya estar nueve En una ruina Ya no te asegura La partida Porque te vuelven A llenar de cosas chiquitas Y te rompen la cabeza Entonces Ahora hay unidades Con escudo divino Está el mazo Este de Abrumar Que es uno de los mejores Mazos del Seasonal Es uno de los que Casi todo el mundo llevó Porque también le gana A TLC Y le gana A los Asirelia Y le va bien Contra los midrange Solo Entre comillas Pierde contra agro Pero también le puede Ganar tranquilamente Con buena mano Entonces Este tipo de mazos Abusan de los buffos Y abusan del escudo divino Entonces Tal vez no haya Que tocar ese mazo Pero lo veo siendo El futuro Fiora Chen De que pasa Desapresidido Un buen tiempo Hasta que la gente Ya dice Ya basta Hay que tocarlo Porque la verdad Que el mazo Es muy Estadísticamente hablando Es muy consistente Y hay que tocarlo Va a ser el futuro Fiora Chen Porque por ahora Para mí Mi cuarto mazo De torneo Con mejores estadísticas Es ese El de Aurumar Que es el de Rennington Sivir Y Seyuan Entonces Algo hay que hacer Con ese tipo de mazos Pero específicamente Los tres primeros Y ver si Las ideas Que tira Riot Son Suficientemente buenas Como para romper El meta Ya sabemos que Tocaron a Maokai Y a Talia Y no hizo absolutamente nada Ni siquiera se usaron Entonces creo que Hay que ver Que hacen En el siguiente parche Pero cosas como esta De acechar No las veo Suficientemente rápidas Como para que le gane Un TLC O como para que le gane A un Nasus Tresh O a un Así Yrelia Si estas cartas Ya existieran Y alguien hiciera un mazo Ahorita Creo que siguen perdiendo Con los TLC Actualmente Creo que Tresh Igual le pasa Por encima a esto Y creo que igual Le pasa por encima Así Yrelia En velocidad De agro Y TLC Pues tranquilamente Creo que Controla todo esto Al comienzo Al menos que lleven El counter De De Churima No lo voy perdiendo A punta de hitos Y de avalanchas Y de ruina Y Creo que La carta que tenía Que cargarlos Es la de escudo divino La de escudo anti hechizos Entonces No se la verdad Creo que los TLC Actuales son muy broken Comparo con Lo que esta saliendo Por ahora Coño Tremendo análisis La verdad Y Ya para terminar A gusto personal Entre Pyke Y Echo Con cuales Tienen más ganitas Se anuncian Bueno esta semana Bueno yo soy Hashtag Team Deep Entonces creo que Me voy por Pyke Aparte que ya existe La carta De la con Hoy se mostraron Las cartitas O sea en el video En el trailer De Rek'Sai Se dieron cartas De Pyke Y al parecer Hay un turno 8 Ahí también Exacto O sea que va a tener Sinergia con Con el acechar Bueno me imagino yo Porque se parece A lo que hace El enlol Que te casa Como quien dice Si que se esconde En las aguas Y Tarponea Yo Me hypea Mucho El Pyke Aparte que Mientras más Cartas de aguas Salgan Mejor se puede Mejorar el Deep Que es un mazo Que está dando Buenos resultados También Y es por culpa De TLC Como TLC Si es un mazo Que domina La gente Que juega Cerrar a TLC Usa Deep Y Abrumares Y le va muy bien A Deep Contra TLC Porque te gana Después de que Te rompen el mazo Te tiran el Nautilus O mete tesoros Al mazo Y cosas así Entonces No pierdes Aunque te destruyen El mazo Pues Entonces Después de que Te destruyen El mazo Él gasta Todas su manada En la matrona Esto y lo otro Tú le tiras El Nautilus Y llenas la mesa De un pocotón De bichos marinos Haces un open Y salves de quien pueda Entonces Creo que Mejorar Aguas Me gusta mucho Echo Creo que sería De PNC ¿Verdad? De Piltor y Sound Sí A mí PNC Como Ya tiene Mystic Shot Get Jinx Esto y lo otro Creo que ya es una región Que se sabe lo que puede hacer Y se sabe que es fuerte Está el mazo por ahí Dando vuelta El de Targon Con PNC Entonces Echo No No me llama Tanto la atención Porque sé que esa región Ya es fuerte Pero Aguas Si te pones a pensar ¿Qué mazo Aguas Es meta ahorita? Creo que es solo el de I Entonces Mejorar Aguas Mejorar Aguas Me haría muy feliz Porque Hubo un tiempo Que estaba rota O sea Estaba el mazo de TF De Targon Que todo el mundo Se quejaba de ese mazo Antes de eso Cuando existía El que te robaba Las cartas del tope Tú no podías Buscar nada del tope Porque te lo robaban Entonces Buenísimo Como quien dice Make Bill Wader Great again O sea Como que Vuelvan a ser Lo grande O sea Hay que ayudarlo Porque sí Como tú dices La menos popular No se usa No tiene nada bueno Que no se adit Básicamente Entonces Me agradaría Que Pai Carré otra vez Esa región Y pensar que Allí viene El bendito TF Pero bueno Bueno chicos Básicamente Eso fue todo Un análisis breve Bueno Primeras impresiones De lo que vendría a ser Rek'Sai Ya me comentarán Ustedes que tal Como siempre Gracias por pasarte Papito Noobs Alquito que quieras comentar Tus redes Más que nada El Twitch Ya saben que Me pueden visitar En días de semana De lunes a viernes En Twitch En NSU Ahí después Slay hará la edición Y en Twitter Ahí siempre estamos Ahí hablando Entre nosotros Creo que la comunidad De Lore es un amor Así que siguen apoyando A Slay Y a todos los creadores Que inviten Ahí Los espero Otro día Excelente Bueno chicos Ya saben que tienen Todo esto en Spotify Dejen su likeazo Y todas esas vergas Yo los quiero Un mundo y la mitad De otro Un beso enorme Gente bella Adiós Gracias por ver el video